¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo es Azov. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer el desafío de recuperar el artefacto del culto de la aguja para RAS. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Bueno, antes que nada, para hacer este desafío vamos a tener que venir a la aguja. Este desafío se puede hacer en cualquier lista de juego y es bastante sencillo. Lo que vamos a tener que hacer es venir a esta casita que se encuentra aquí y vamos a ver que en esta zona que tenemos aquí vamos a tener el artefacto. Yo cuando estaba grabando lo intenté tomar, lo tomé, pero la grabación se estropeó. Va a salir en esta zona, en esta casita, aquí. Nosotros lo tomamos y con eso tendremos el desafío completado. Bastante sencillo para que ustedes lo puedan hacer. Y eso es lo que si te sirvió, deja tu manita arriba, compártelo con tus amigos. Yo les los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente vídeo. Chao, bye.